¿Cuántas personas caben en una ballena? No sé Ninguna, porque ballena Porque sacaron al perro del circo ¿Por qué? Porque se metió Miren ese niño es mongolito Estaba Jenny Rivera, tenía cuatro billonetas Y le dijeron en cuál te quieres ir Y Jenny Rivera dice, en la que caiga Qué divertido es ese hijo de perra Iban dos ovejas jugando fútbol Una vienes al balón y le dice ve Y la otra le dice no, ve tú Había una vez un perro llamado Pegamento Pasó por un Conalep y se lo inhalaron No mames ¿Qué onda hermano? ¿Cómo te llamas? Agripino ¿Qué mamada? Es el mejor nombre de la vida Bueno, es humor negro ¿Por qué Trump no invade, no lanza un misil a África? Ajá, ¿por qué? Porque no encuentra el blanco ¿Qué le dice una piedra a otra piedra? ¿Qué le dice? La vida es dura ¿Por qué la escoba le gusta a su esposo? ¿Por qué? Porque es recogedor ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Cómo se llama la niña de Monster Inc? ¿Cómo? Sí ¡Ay, me asustaste! Primer acto, está una mamá Segundo acto, está una cigüeña Tercer acto, está una mamá Cuarto acto, está una bici ¿Cómo se llamó la obra? Mamá, cigüeña Mamá, bici, mamá Es un poeta Es un poeta ¿Cómo se murió el tiranosaurio Rex? ¿Cómo? De comezón en las bolas ¿Cómo se dice hermana en inglés? ¿Cómo se dice? Sister Sister ¿Y hermana gorda en inglés? No sé Cisterna ¿Me podrías contar tu mejor chiste? Pues mi vida Joder, qué gran historia ¿Por qué en Pemex van puros marihuanos? ¿Por qué? Pues porque todos piden de la verde Soy tremendo, soy muy loco ¿Me podrías contar tu mejor chiste? Mamá O sea, se llamaba pegamento Sale el chuki ¿Por qué? Y se bajan los pantalones Y dice Mira mi No Ya me salió mal Échale, échale ¿Por qué la policía buscaba Bueno, necesitaba apoyo? ¿Por qué? Porque necesitaba apoyo ¿Por qué? ¿Por qué una niña se cayó de brazo? Del columpio ¿Por qué? Porque no tenía brazos Primer acto Alejandro Abre la puerta Y ve muchos zapitos Segundo acto Alejandro Abre la puerta Y ve muchos zapitos Tercer acto Alejandro Abre la puerta Y ve muchos zapitos ¿Cómo se llamó el acto? Alejandro Besa muchos Zapitos No, espérate Besa zapitos ¡Hey raza! Nos andamos tomando Unas buenas fotazas Acá con la placa Que nos mandó El señor YouTube Por llegar Al millón de suscriptores Y si aún no saben Por qué Facebook Nos está pagando 12,500 dólares En promedio mensuales Hemos creado un curso Para que ustedes también Aprendan a generar ingresos Como nosotros lo estamos haciendo Si quieren saber más Sobre este curso Les vamos a dejar Toda la información En el link Que está aquí abajito Y como ya saben Razona Pórtense bien Y ¡Va! Los ADN La 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 Los ADN La 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 Los ADN